el espejo se ve están haciendo una trenza una trenza para que se quede guapo marcel pásale la peinilla a la ñaña pásale mami mira para acá ahí mira mira acá mírate en el espejo mírate ya ya guapa lánzale un beso a nale sin oye esa niña le están peinando ya que hiciste ahí está grabando si estás grabando guapa es muy pequeña para que se le haga peinado todavía pero es ahora que se nos hició cuando estaba más chiquita yo la peinaba y bien que se dejaba peinar esa trenza no le hacías cachito sí pero igual pues le hacía y era más chiquita le tenía ahí tranquila ahora que no se deja peinar bruja no que papá ese no el ya no papá no el ya guapa está guapa está fea